Y esencialmente y fundamentalmente quiero destacar en este tiempo dos cosas. Por un lado, el gracias de mi parte por el acompañamiento, por lo que hemos podido construir, por lo que se ha podido lograr y por otro lado las disculpas por lo que no pudimos hacer o porque no lo supimos hacer o porque no nos entendimos. Insisto en que no hay gobiernos perfectamente buenos o perfectamente malos. Hay gobiernos y la historia en el transcurso de los tiempos irá definiendo si lo que hicimos en estos ocho años entre la provincia y San Antonio y San Antonio y la provincia es lo que la historia pretendía para ese momento. En este aniversario, y seguramente nos seguiremos encontrando y viendo, decirle gracias. Gracias por lo que nos han permitido hacer y como decía recién también, disculpa por aquellas cosas que no pudimos hacer que seguramente no fue por mala fe, ni por desidia, ni por ignorancia, sino fundamentalmente porque las circunstancias no nos permitieron. Así que a todas y a todos ustedes, feliz aniversario San Antonio, a seguir trabajando por la unidad de todos, a seguir trabajando por la mayor integración provincial para que ninguna y ningún río negrino sienta que tiene una provincia que no la contiene, que no la escucha, que no la atiende o que no la tiene en cuenta. Por lo tanto, si hay una tarea que también creo que hemos cumplido en este tiempo es la de la integración provincial, esa integración que significa que cada rincón de la provincia, sea en la corillera, en la meseta, en los valles, en el golfo, sienta que pertenece a algo más que su propio terruño. Y ese algo más es el sueño de tener el gran río negro para que todos los río negrinos vivamos cada día mejor. Feliz cumpleaños y muchísimas gracias. ¡Gracias!